El viernes se anunciaron medidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus en un campo de refugiados superpoblado en Bangladesh, después de la confirmación de que se habían identificado casos entre los residentes. El transporte de Londres obtendrá fondos gubernamentales de emergencia para mantener el funcionamiento de los servicios de autobuses simétric durante la crisis del coronavirus. A medida que se facilita el confinamiento en el Reino Unido, muchos británicos se enfrentan el dilema de si es seguro regresar al trabajo. El tifón Ambo continuó su avance a Filipinas con fuertes vientos y lluvia. Residentes fueron evacuados al ayuntamiento donde se les dio comida y refugio. Ambo es el primer tifón que golpeó el país este año en medio de la pandemia de coronavirus. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. ...